¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video con Nooby. ¡Ay, muy bien! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿De qué vamos a platicar hoy, Ayn? ¡Uy! Pues vamos a continuar platicando de los... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy ahogando! ¡Ay, listo! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Ayn? ¡Ay, no sé! Vamos a continuar platicando de los animales mutantes del zoológico mutante. ¡Uy! Me parece perfecto. A ver, mira. ¡Aquí hay un conejo asesino! ¡Ay! ¿Te lo llevarías a tu casa? ¡Ay, no sé! Tal vez sí. Y le daría de comer. Le daría de comer gallinas. ¡Ay, no! ¡Ay, miren! Mira. ¡Ay, ahí está el conejo! Se está tapando la carita. Dice... ¡Es que aquí no me van a encontrar! ¡Sí! Se queda de... ¡No! ¡No me van a encontrar y no quiero comer gallinas! ¡Oh, miren! A ver. Vamos a seguirle dando. ¡Uy! Pero... ¿Pero qué es lo que está checando con ese aparato? ¡No sé! No, no tengo idea. Yo también de qué es lo que está checando con ese aparato. Pero mira. ¡Ahí está el conejo asesino! ¡Uy, sí! Ese conejo sí está... Ese conejo sí está... Teodífico. ¡Uy! Es que... Es que imagínate estar en ese zoológico. En primera yo ni me metía. Así de sencillo. ¡No! ¡No! ¡Yo tampoco me metí en ese zoológico apestoso! ¡Oh! ¡Le dio un disparo! ¡Tal vez es un disparo para sanarlo! ¡O es para... O lo alimentó con una gallina! ¡Ay, no sé! ¡Pero algo está buscando allá adentro! ¡Uy! ¡Es que no se ve nada! ¡Ay, miren! ¡Qué miedo! ¡No! Yo definitivamente yo no sería guardia de seguridad en ese zoológico. ¡No! ¡Ni yo! ¡Yo prefiero quedarme así! ¡De lejecitos! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Este sí está teodífico! ¡Qué aso, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Da miedo! ¡Uy! ¡Quiero que se acerque al conejo! ¡Sí! ¡Acércate al conejo! ¡No seas miedoso! ¡Uy! ¡Creo que va a dejar las manitas a un lado! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy! ¡Algo recogió! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Uy! ¡Es que ese conejo no sé qué hace! ¡Y! 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 ¡A ver! ¡Qué pasada! ¡Ay! ¡Ahí viene el conejo! ¡Ay, mamá! ¡Mira! ¡Uy! ¿Sí te lo llevarías o no a tu casa entonces? ¡Sí! ¡Y sí le daría gallinas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el conejo mutante! ¡Ay! ¡Ese conejo sí se ve que come gallinas! ¡Ay! ¡Está bien enorme! ¡Ay! ¡Uy! ¡Yo pensé que estaba más chiquito! ¡Ay! ¡Te va a tapar! ¿Qué día si te estuviera cogiteando ese conejo ahí? ¡Uy! ¡Pues no sé! ¡Correría! ¡Pero imagínate que se salte la cerca! ¡Uy! ¡Sí ya sé! ¡Que se salte la barda y te corriente por todo el zoológico! ¡Y que no puedas salir del zoológico! ¡Uy! ¡No! ¡Sí está terrorífico! ¡A ver! ¡Ya quiere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡No espantó! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más esta pestosidad! ¡Ay! ¡Tiene como mil! ¡Tiene como un millón de dientes! ¡Ay! ¡Ese conejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡No se come gallinas! ¡Te dije! ¡Ay! ¡Pero mira! ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Ya pedió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues ahí está la duda de qué pasa si te tapa el conejo! ¡Uy! ¡Ahora me otra duda sabes cuál es! ¡Cuál es! ¡Si se puede salir! ¡Ay! ¡No sé! ¡Yo creo que sí! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Tiene que ir apretando ciertas palancas! ¡Oh, mami! ¡Yo pensé que nada más era así! ¿Dónde está el conejo? ¡Ay! ¡No sé! ¡Pero ahí hay una reja! ¡Ay, mami! ¡Pensé que eso era para que se metiera y se protegiera! ¡Pero no! ¡Nomás era para encontrar algo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ahí va el conejo! ¡Code! 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 ¡Que te atapa el conejo! ¡Oh! ¡Te voy a atapar el conejo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay, mami! ¡Ya lo volvió a tapar! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ese conejo! ¡No! ¡Yo no me lo llevaría a mi casa! ¡Es muy problemático! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene un poquito de problemas! ¡Pero hasta el conejo es tímido! ¡Mira! ¡Por aquí en una escena! ¡A ver! ¡Más adelante! ¡Ay! ¡No sé dónde era! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡A ver! ¡Un poquito más atrás! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Hasta tímido es el conejito! ¡Porque se tapó también la carita! ¡Mira! ¡Uy! ¡Oh! ¡Es que sí está bien terrorífico esto! ¡A ver! ¡Vamos a buscar dónde hay más! ¡Dónde hay posiblemente! ¡Allá hay agua! ¡Oh! ¡Me imagino que me prefieres estar en la tienda o en el agua! ¡Oh! ¡Es que ahí en el agua! ¡Quién sabe cuántas cochinadas te encuentres! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Me imagino que yo no me metí! ¡Mira! ¡Se está buscando ahí en el agua! ¡Oy! ¡Es que sí está de miedo meterte ahí a nadar! ¡Imagínate meterte en ese zoológico feo! ¡Y luego te metes a nadar en su agua pestosa! ¡Ay no! ¡No! ¡Quién sabe qué monstruos te salgan ahí abajo! ¡Uy sí! ¡Ve! ¡Bueno ve! Aquí hay una X No, no está pasando nada ¡Necesitamos encontrar enemigos! ¡A ver! ¡Quiero que salgan monstruos! Quiero ver cuál es el monstruo acuático ¡Uy! ¡Uy! ¡Allá va algo de fondo en! ¡Mira! ¡Uy! ¡Sí es cierto! ¡Oh! ¡Allá a la izquierda va como un monstruote! ¡Uy! ¡Me ven! ¡Eso sí que está! ¡Está teodífico! ¡Eh! ¡A ver! ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es el guardabosques! ¡Es el guardabosques del lugar! ¡Oh! ¡El es el que se va moviendo ahí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Señor guardabosques! ¿Para dónde salgo? El guardabosques dice ¡No te voy a decir! ¡Quiero gallinas! ¡Quiero comer gallina! ¡Quiero un caldito de gallina! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese guardabosque sí que da miedo! ¡Sí! ¡Sí está bien feo! ¡Uy! ¡Me ven! ¡Mira! ¡Es el guardabosques es el que va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué es lo que queda! ¡¿Qué es lo que quiere? ¡Dice! ¡Dice! ¡Te voy a comer niño! ¡Te voy a comer! ¡No! ¡No me vas a comer guardabosques apestosos! ¡Ni siquiera me puedes alcanzar! ¡Pero mira mi nariz! ¡Con esta narizota que tengo te puedo olfatear! ¡Uy! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Ya se fue el guardabosques! ¡Qué otros monstruos habrá! ¡Uy! ¡Es que hay! ¡Siento que hay muchísimos! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Es como un avestruz! ¡Uy! ¡Memen! ¡Eso sí estaba bien feo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahí está el avestruz! ¡Esa avestruz te la llevarías de tu casa! ¡Uy! ¡Sabes que está ya divertido! ¡Subite encima de la avestruz y que empiece a coder! ¡Code bien rápido! ¡Sí! ¡Pero imagínate que si te quiere comer! ¡Uy! ¡Ya sé! ¡Es lo malo! ¡Ja ja ja! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Espero que se haya divertido muchísimo en este video! ¡Recuerda dejarte like, suscribirte y compartir! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Visita mi canal! ¡Descarga a mí! ¡Mi mascota! ¡Adiós!